Hola amigos y amigas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la parte 22 de Draft of Us. Y ya falta re poco que voy a terminar ese juego. Y nada, vamos a continuar. Siéntese esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este me sentaría en mi porch y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. A ver... ¿Qué dices? Hay algún camper. A ver... Cosa, cosa, más cosa, perfecto. ¡Dios! ¡Bate! Una nota... Ah no, es, es una foto. ¿Qué dices? Perdón... Perdónenos. Ok. Más cosas... Perfecto. Ahí está. Ahora voy a... Voy a fabricar algo. Un botequín. Por si acaso. Ahí está. Ok. Más. Ahí está. Con... Espinas. A ver... Soñé que volaba la otra noche. Al avión. Sí. Sí. Ah, mira. Dale, avanza. A ver... No importa, era un sueño tonto. A ver, acá no hay nada. Más autos abandonados. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ah, mira. ¿Qué? Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó. Vamos, niño. Ah... A ver... Hay jirafas. Qué lindas. O sea, o sea, o sea... Me refiero... Me refiero al... Al... Al póster de... De... De las jirafas. O sea, o sea, o sea... No... No las jirafas, de verdad. Si, si, si... Sino el póster. Tal vez pasemos por aquí, ¿no? A ver... A ver qué hay acá. Por acá no se puede. A ver si puedo saltar. No, no me cae. A ver... Más cosas. Más cosas. Más cosas, perfecto. Una nota. Bueno, chicos. Eh... Si ustedes... Eh... Si ustedes... Si ustedes lo quieren leerlo. Pausen el video y léanlo. Yo mientras voy a... Voy a saltar. No sabíamos nada en ese entonces. A ver si me deja. Agotequín, perfecto. A ver, acá no hay nada. No hay nada por acá. Espera, voy a... Voy a buscar... Voy a buscar una escalera para... Para... Para poder... Para poder... Subir allá. Ah, mirá... Acá hay uno. Eli? Eli, ¿dó estás? Eli? ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está Eli? No lo encuentro. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. Da la... Impresión de que estás muy callada hoy. Oh... Lo siento. No, no es... Está bien. Se ve... Se ve... Deprimido. O sea, o sea... Se ve... Deprimida. Pobrecita. Aquí vamos. Alcanzar... La escalera... Dale Eli! Eli? ¿Qué pasa ahora? Eli? ¿Qué? La escalera. Vamos. Bien. Mirá cómo está. Dale un buen sí. Ahí está. Bien. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Eli! 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 ¿Qué pasa? Ahí subí. Tienes que ver esto. ¿Qué? 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 Espera, espera. Voy a buscar algunas cosas. No, acá no hay nada. Voy a buscar a Eli. Qué mierda. ¿Qué? No veo. ¿Qué? ¿Qué era eso? A ver. Sí, sí, voy, 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 voy. ¿Qué? Hola, jirafa. A ver. No, 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 no. Hola, jirafa. Hola, bebé. Hola, amigo. Hola, amiga. Ay, amiga. Rápido. Vamos. Qué lindo. Sí, muy genial. Sí, tranquila, viña. Pues voy. Ay, qué lindo. Qué linda música, qué lindo todo. Oh, Dios. Wow. Mira esas cosas. A ver. Hay más. Grafas. No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Sé que tus intenciones son buenas. Pero no podemos detenernos a medio camino. Una vez que hayamos terminado, iremos a donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti. Así que terminemos con esto. Ahí va, cosas. ¿Qué? A ver. Perdón, 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 perdón. Bueno, este lugar me trae recuerdos. ¿Por qué? Pusta. Fue justo antes de que todo se viniera abajo. Terminé en un triaje. Dios, donde quiera que mirara, solo veía familias devastadas. Como si todo el maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Puedes poder perder a Sara? No. Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien a quien amo de esta manera. Perder todo lo que conoces. No siento, Joe. Está bien, Eddie. A ver. Hey, Joe. Tengo algo para ti. ¿Qué? Aquí. María me la mostró y yo... la robé. Espero que no te importe. ¿Qué? Ah, está Sara, la hija. Qué lindo. Qué lindo recuerdos. Gracias. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Gracias. Ahí está el hospital. ¿Y Ellie? Ahí está Ellie. Hay un tanque que... que nadie usa el tanque. ¿Qué? Esta vez era diferente. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Estarán aquí. Estarán aquí. Están aquí. Es luciérnagas. Estoy segura de eso. Espera, espera. Cuida. No, no, no. Vamos. 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 Oh, oh. Oh, no. A ver. Más cosas. Más cosas. Ok. A ver. Güey, ahí. Ya. Cuidado, despacito, despacito, despacito. Shh. Shhh, no mierda Ok, hay uno allá No, me encontró, me dio, me dio, no, 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 no C score, 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 vine, 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 vení, vení No, ahí, ahí, ahí No, me mató No, recuerdo Bueno, vamos vuelta Oh mierda A ver... Mira... Pero voy a cambiar de armas. Tengo ganas, no tengo ganas. A ver este. Este. A ver... Abre el vasito. Que no me vea. Maldito. Shhh. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Oh, 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 oh. No, 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 no. Mira. Mira. Tira... Tirarlo por allá. Tira por allá. No, 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 no. No puedo, no, no puedo. Cuidado. A ver, despacito, sigilosamente, voy por allá. A ver, perfecto, muy bien. Oh dios mio, son demasiados. Todas las cosas, todas las cosas. Aquí está. Uh, escuché tu madre. Mierda, boludo. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para cómo se abre? No me deja, no me deja. A ver. Vamos por allá. Shhh. Sigilosamente, sigilosamente, retrocede. Oh, oh oh. No. No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Vaya. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Quédate conmigo! ¡Noooo! ¡Noooo! No puede ser boludo, es imposible. ¿Todo de vuelta? Todo de vuelta, la puta madre. Esperá. Esperá, voy a tirar. Voy a ir por allá. Esperá. Esperá. Voy a tirar... Esperá. Despacito, despacito, despacito. ¡Shh! Me agarró esto. A ver... So... No me dejen, no me dejen, no me dejen. ¡Nooo! Vámonos, 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 vámonos. Voy, 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 vámonos. Vení, vení, vení. Está detrás de ti. Ahí. No! No, 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 no. ¡Rirse, se dice! ¡Vなので, ve en, ve en, ve en! No! Dale 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 salvanas salvanas! fuck. Nooo! pero es imposible boludas Me estas jodiendo? Era todo de vuelta la puta madre A ver no, hice una cosa Voy a disparar Venganse, venganse Voy a disparar Ahí Voy a disparar 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 C'est l'arrêt ¿Qué es lo que te va? ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Ahí está! ¡Morite! Ok, llevo un minu... Un segundo, chicos. Llevo 22 minutos. ¡No! ¡Dale! ¡Morite! ¡Morite! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Aquí está! ¡Pedazo de mierda! ¡Uff! ¡Perfecto! ¡Se murió! ¡Pedazo! ¡A ver! ¡Subí, subí! ¡Dale! ¡No me di! ¡No me di! ¡Ay! ¡Me di! ¡Me di! ¡Ay! ¡Me di! ¡Me di! ¡No me di! ¡No me di! ¡No me di! ¡No me di! ¡ый te! ¡Oite! ¡Dale! Se murió, se murió. Perfecto Más balas, más balas, más balas. A ver. Más balas, más balas, más balas. Más balas, más balas. Más balas, más balas. Se murió, se murió Se murió, se murió A ver... ¡No! ¿Qué es allá adentro? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Otra vez! Se pone más imposible Se pone más imposible A ver... Mira Quédate, 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 quédate Quédate, quédate ¡No! 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 Ya Un segundo, chicos Llevo... Llevo 27 minutos Grabando Hay un gordo allá A ver ¡No! 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 A ver... ¡No! Hay un gordo allá. A ver, despacito. Más cosas, más cosas, más cosas. ¡Corredores! Ahora voy a tirar hacia... desde allá. Espeluznante. ¡Shh! ¡Shh! Ya. Voy a tirar hacia... hacia el fondo. Corre, carrie... Vamo... vamos, vamos... No puedo ahora, son demasiados No Dale, pio, movete Pio, la cucha de tu madre Puesto de vuelta La puta madre Basta Me canse, me canse, me canse Dale Dale Bueno Dale A ver, a ver, a ver A ver Espera, voy a hacer la botella Voy a tirar Hacia Alla Pas si, no, no, no A ver Me torcede Si, si Vamos a dar la escopeta Te he cargado, cargado, cargado Tengo un día, tengo un día Tengo un día Tengo un día Voy a, voy a, voy a hacer para Para que se eligen tanto Me torce No 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 Un pasito A ver, a ver, a ver Por allá Uri, Uri, Uri Uri Uri, Uri, Uri Uri, Uri Uri, Uri Fuck, fuck, fuck Vení, vení, vení No, 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 no Fuck, chicharía Uri, 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 Uri Allez, suive, suive Soule-te-en-mé, soule-te-en-mé, soule-te-en-mé Nooo Dale Aaaaah Pero es imposible pasar esta mierda, boluda Bueno, chicos Ya sé que es imposible y estoy grabando demasiado, pero lo que pasa es que no sé cómo evitarlo, callate vos Ya me vieron Ya me vieron, pero no siquiera hice nada Pato, me cansé Vení para acá, vi, vení para acá Ardete, ardete, ardete Vos también Dale Dale Salí de acá, vos Esperá Dejame Llevo, llevo Llevo Treinta y cinco minutos Grabando Esperá, me curó Ahí está Me curé Esperá, ¿cuántos hay? Acá no hay nada No, 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 no Acá no Se murieron, se murieron. A ver. Más cosas. Mirá. A ver. Por acá no se puede. A ver. Esto se ve. Más, más, más. Aterrador. Hace ya. Ahora. Ahora. Mira. Ahora. 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 No. 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 Vení, vení, vení Vámonos, vámonos 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 Déjame impulsarla para subir No puedo ahora, son demasiados Espera Ok, llevo 39 minutos La mando Dale Mira, se está acercando Se está acercando Mira F***, f*** Vale Dale, muévete 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 Se murió, se murió Dale, dale No No, no, no Casi me mata Casi me mata Dale, muévete Ahí está, se murió Dale Ya está ¡Nos matamos! ¡Uf! ¡Fío! Nos, nos afamos Ahí está Dale, subí Dale, dale, dale No, no. Si. Tengo 18. Senta. Siento 18. A ver. A ver. Un segundo. ¿Dónde está? Ah, por acá, por acá. Perfecto. Ahí está. Cuidado al pisar, el agua parece bastante profunda. Eso podemos hacer cuando terminemos. ¿Y eso? ¿Puedes enseñarme a nadar? De acuerdo. No llegaremos ahí. Buena escadera. A ver. ¿Cómo subo? Necesito una tabla para subir aire. A ver. No. No. No, suey seu seu. Dale, sube A ver A ver Ah, por acá A ver Por ahí subí Sí A ver, ¿dónde está la escalera? Ahí está la escalera Lo bajamos Mirá ¿Dónde está Eli? Ahí está Eli Este pasito Dale, muévete Muévete Lo bajamos Ahí está Perfecto Perfecto Solo mantente en el borde Es menos profundo allí No me digas Posta ¿Y ahora? Ah, por acá Bien Dame tu pie Bien Vamos Dale Abre esa puerta Fuerza, fuerza Ahí está Cuidado Uy No, no, no Quítate de encima No, no, no Dale, dale Ahí está No maté No maté ¿Estás bien? Sí Solo que me sorprendió No veo la hora De que desaparezcan Estas cosas Gracias Más cosas, más cosas Nivel de herramientas Tres Sostenidas Ahí está Ahí está la mesa para fabricar No, no No, no Bien Vamos Cuidado con la cabeza Sí A ver ¿Qué? ¡Al hospital! A ver No te muevas No me iré a ninguna parte Hace, hace A ver ¿Para cómo? Bueno, Eli Eli Está disfrutando Está disfrutando Que yo busque Que yo busque una pista Una pista Bueno, a ver Ya A ver A ver ¿Dónde mierda tengo que hacer? Por acá Por acá Por acá Por acá Dale, avanza Te vas a ahogar Se va a ahogar Se va a ahogar Dale, dale, dale 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 Ahí está Ahí está Estoy bien, estoy bien Estoy bien A ver Perfecto Vamos 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 A ver Ahí está la tabla A ver Un segundo Bien Sube Ahí sube Ahí está Bien Allí Estoy en eso A ver el pasito Con cuidado Te tengo Estoy Bien Había una escalera Allí A ver Dale Ahí está Subí No Ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dale Dale Subí A ver Perfecto A ver Bájate Sí Sí A ver Con cuidado Equilibrio Equilibrio Ahí está Ahora sí Vamos a avanzar No No Dale A ver Si puedo saltar Allá Dale 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 Sí Vamos 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 No Algo va a pasar Algo va a pasar Te dije Te dije Dale Dale No 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 Y ahora Hola Hola Ahí está Eli Dale 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 Eli Dame la mano Dame la mano ¡Ántase! ¡No! Dale Serí 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 No, 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 yo dale, te voy a salgar, te voy a salgar, te voy a salgar, dale. Adelie. Adelie. Vamos Las manos arriba No No está respirando Las manos arriba, maldición Vamos, Eli Callate Bienvenido a las luciérnagas Perdón por ello No sabían quién eras ¿Y Eli? Ella está bien Me trajeron de vuelta Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así Perdí a la mayoría de mi gente Cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces Y de alguna manera Te encontramos a tiempo Para salvarla Quizá tenía que ser así Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes La están preparando para cirugía ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen Que el cordyceps dentro de ella Ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen Podrán crear una vacuna Mediante ingeniería inversa Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Así es Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme Dónde... Detente Entiendo Pero por lo que sea Que pienses Que estás pasando ahora No es nada comparado Por lo que pasé yo La conocí desde que nació Le prometí a su madre Que cuidaría de ella Entonces ¿Por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí O incluso ella No hay Otra opción aquí Sí Sígueme convenciendo De esta basura Escóltalo Si intenta algo Dispárale No desperdicies este don Joel Arriba Dije arriba Vamos Muévete Dije muévete Bueno Dame una excusa ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿La mochila de Eli? ¿Qué mierda? ¿Hacés camina? Dije que camina ¿Dónde está la sala de operación No tengo tiempo para esto ¿Dónde? ¿Dónde? Piso De arriba En el extremo Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta acá Hasta acá La parte siguiente Va a ser el final De este juego Y nada Espero que Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Si les gustó Este video No se olviden Darle like A este video Suscríbanse a mi canal Si son nuevos Comparten el video Con sus amigos Y nada Me despido Los quiero mucho Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video En la siguiente parte Final De The Last of Us Chau